Ay que bueno, que bueno, que bueno Lo que te traigo para este año Pérez el ojo que es para vos Vengo Te canté la negra Juana Te canté la palangana Y te traigo para este año Buenas nuevas para tu alma Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Mira que te presento el camino Mira que te presento el camino Se llama Jesús Se llama Jesús Lo que te traigo para este año Pérez el ojo que es para vos Te canté la negra Juana Te canté la palangana Y te traigo para este año Buenas nuevas para tu alma Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Mira que te presento el camino Mira que te presento el camino Se llama Jesús Aquí vengo a pregonar Aquí vengo a pregonar El año de buena nueva A tu corazón el lleva A tu corazón el lleva La luz de la eternidad Ay que bueno Aquí vengo a pregonar Aquí vengo a pregonar El año de buena nueva A tu corazón el lleva A tu corazón el lleva A tu corazón el lleva La luz de la eternidad Ay que bueno Lo que te traigo para este año Pérez el ojo que es para vos Anda me traje en pila Mucho de la negra Juana De la palangana Pero te traigo la buena nueva Oíla Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Mira que te presento el camino Mira que te presento el camino Se llama Jesús Se llama Jesús Lo que te traigo para este año Pérez el ojo que es para vos Te canté la negra Juana Te canté la palangana Y te traigo para este año Buenas nuevas para tu alma Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Anda que te traigo la piedra del ángulo Que no tiene tropiezo Se llama Jesús Se llama Jesús Te da gozo, te da paz Te da gozo, te da paz A mí me alumbró la mente Hoy se lo digo a mi gente Hoy se lo digo a mi gente Nunca lo podré olvidar Ay que bueno Te da gozo para paz Te da gozo para paz A mí me alumbró la mente Hoy se lo digo a mi gente Hoy se lo digo a mi gente Nunca lo podré olvidar Ay que bueno Lo que te traigo para este año Pérez el ojo que es para vos Te canté la negra Juana Te canté la palangana Y te traigo para este año Buenas nuevas para tu alma Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Mira que te presento el camino Mira que te presento el camino Se llama Jesús Se llama Jesús Lo que te traigo para este año Pérez el ojo que es para vos Te canté la negra Juana Te canté la palangana Y te traigo para este año Buenas nuevas para tu alma Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Buenas nuevas que dicen Que anuncian el camino Mira que te presento el camino Mira que te presento el camino Cojo Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús.